La cantante mexicana Lucía Méndez promete un show bohemio e íntimo para este 26 de enero en el Lunario, mismo día en que cumplirá años. Muy contenta por este concepto cabaret que es más íntimo, es el hecho de tener mucho más sentimiento, corazón en todo lo que haces, puesto que es el Lunario y me recuerda muchas noches de cabaret, los momentos del patio, los momentos de ese cabaret que lo sientes más íntimo. Detalló que será un espectáculo distinto al que presentó en el Teatro Metropolitan el año pasado, pues en esta ocasión será más canto, además no estará acompañada por bailarines ni invitados especiales. Voy a cantar mis canciones y voy a tener una intimidad más grande que en un escenario como el Metropolitan, como otros escenarios que son grandes, pero la novedad es que realmente en ese escenario puedes ser tú, puedes platicar, puedes cantar, es un momento íntimo que realmente eso es lo que quiero tener en el Lunario. Tras agotarse los boletos para esta presentación, la cantante informó que abrió una nueva fecha para el 24 de febrero en el mismo lugar. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.